Y eso ha dado unos buenos resultados, así que Noemí Otero y Ciudadanos vamos a seguir en el Ayuntamiento de Segovia durante estos cuatro años contribuyendo a sacar adelante la ciudad de Segovia y a aportar a esa transformación que tanto necesita Segovia. ¿Con el escenario político, cómo le ves? Bueno, pues la verdad que en estos momentos hay incertidumbre, porque sí es verdad que objetivamente el Partido Socialista se ha derrumbado. Era evidente que estábamos ante un cambio de ciclo y también es verdad que es necesario cambiar y por otro lado sería interesante que el Partido Popular valore las distintas opciones, pero es una cuestión que les compete a ellos, no a nadie más. ¿Estarías dispuesta a sumarte al Partido Popular? Bueno, yo lo dije en su momento, yo hablo con todo el mundo y los pactos iban a ser necesarios en este Ayuntamiento de cara al futuro, por tanto, ¿qué va a ocurrir? Pues no lo sé, nos tendrán que llamar a sentarnos a la mesa si es que lo consideran oportuno y nos sentaremos a hablar con todo el que haga falta. Pero no cierras esa puerta. En ningún momento lo he hecho, no lo hice ni antes de la campaña, ni durante la campaña, ni lo voy a hacer después. Es más, creo que a lo largo de estos cuatro años he demostrado que siempre he tenido voluntad de hablar, de sentarme a negociar, a dialogar. Primero con el Partido Socialista, presentando enmiendas a los presupuestos, presentando propuestas alternativas para sacar adelante proyectos para Segovia y por supuesto que lo puedo hacer con otras fuerzas políticas. ¿Y a nivel personal? Pues muy contenta, estoy muy satisfecha. Lo he dicho ya, pero lo repito, me duele en el alma que Segovia se pierda al mejor concejal de urbanismo que habría, porque es que sin duda habría hecho una labor encomiable al frente del urbanismo. Segovia era la persona y el momento indicado para gestionar y para de verdad revolucionar el urbanismo. Estoy súper orgullosa de las compañeras que han liderado la campaña y que han guiado cada paso y cada minuto de esta campaña electoral. Hemos sido el partido con menos recursos y con mayor rédito al proyecto que hemos sacado en este tiempo y en ese sentido muy, muy satisfecha y muy contenta porque mi equipo estoy segura de que me va a seguir arropando estos próximos años. Pues ya está.